¡Bienvenidos sean a Pixel Latino! Este es un Top 8 sobre los mejores videojuegos de NES basados en caricaturas. En el programa de Crusty el Payaso se desarrolla un concurso de talento artístico. A pesar de que su obra es desastrosa, Bar gana el concurso, lo que le permitiría competir en una carrera de caza de tesoros alrededor del mundo. Como los Simpsons son millonarios, Bar se podría pagar cualquier viaje, ¿verdad? Bueno, en realidad el Sr. Smithers arregló la competencia, ya que el Sr. Burns le quiere dar una lección a la familia Simpsons por todos los problemas que le han ocasionado a lo largo de estos años. Esto fue lo que sirvió como argumento para The Simpsons, Bar vs. The World. El juego consiste en controlar a Pedro Picapiedra en una gran aventura para derrotar al malvado Dr. Lutler. ¿Se dan cuenta que los doctores siempre eran malvados? Luego que ¿por qué no queríamos ir con el doctor? Bueno... Este malvado doctor secuestró a Dino, el dinosaurio y Hoppy el canguro, mascota de los Picapiedra, y se los llevó al futuro. La dinámica del juego es ayudar a Agasoo a encontrar partes de una máquina del tiempo para que ayude a Pedro Picapiedra a viajar al futuro y poder rescatar a sus mascotas. Como dato curioso, en el futuro se topa a Supersónico de los... ¿Supersónicos? Y como dirían por ahí... ¡Ay no! Las caricaturas se volvieron a cruzar otra vez. Los amigos de Bucky están en problemas. Y este tiene que ir a rescatarlos. Algo un poco trillado y simple, pero sirvió de excusa para hacer un juego muy al estilo de Mega Man, aunque he hecho por Konami. Donde Bucky tiene que ir rescatando a sus amigos y cada vez que rescata a uno, adquieres la posibilidad de poder jugar con él. Algo así como si estuvieras cambiando de arma. Y obviamente, diferentes tipos de arma para diferentes tipos de situaciones y enemigos. Quizás la serie no fue tan popular en Latinoamérica o en otras partes del mundo, pero el juego era bastante bueno. El malvado Max Montana ha secuestrado a Babs Bunny y Buster Bunny y sus amigos tienen que ir a rescatarla. Una historia bastante típica y sencilla, pero con un juego que su gameplay realmente era bastante bueno en la época. Cada personaje cuenta con sus propias habilidades, dándole bastante variedad a la hora de jugar y pensando bien qué personaje es el que quiere seleccionar. Y la música, no se diga. Para todos aquellos que vimos en esa época los Tiny Toons, era una maravilla estar jugando este juego. Una ola de crímenes misteriosos ha afectado a la ciudad y se solicitan los servicios del luchador contra el crimen, el Pato Darwin. Dado el caso que Picasero está detrás de los hechos. Han contratado seis de los mayores rivales del Pato Darwin para sembrar el caos en diferentes áreas de toda la ciudad. Darwin debe ir y detener a cada uno de estos criminales para así encontrar a Picasero y salvar la ciudad. Este pato era la neta, la verdad no me gustaría verlo en algún Kingdom Hearts o recientemente en alguna animación nueva o algún juego. Leonardo, Miguel Ángelo, Donatello y Rafael tienen la tarea de salvar a Abril de las garras del malvado destructor. En este port del juego de arcade de Konami, aunque reducido en gráficas, y la verdad, la diversión no se veía nada reducida. Conservando las mismas melodías y casi el mismo gameplay, este juego no solamente es uno de los mejores juegos basados en caricaturas, sino que realmente es uno de los mejores juegos que hubo en el NES. Yo me la pasaba las tardes jugando con mis vecinos. Este juego es otra de esas joyitas del NES, el cual hacía uso del engine que usaban para los juegos de Mega Man. Independientemente si les gustaba la caricatura o no, este era un juegazo. Los protagonistas podían saltar, hacharse, recoger objetos para luego lanzarlos como forma de defenderse y derrotar a los enemigos. En el transcurso de los niveles se podían ver personajes de la misma caricatura, los cuales te ayudaban para seguir avanzando en el juego. Una de las características más padres, era que tenían la posibilidad de jugar a dos jugadores, y poderse ayudar mutuamente. Muchas aventuras hay en Patolandia, con los chicos malos y... ¿Qué? ¿Estamos grabando? Por eso... avísenme... Este juego se encuentra en el primer lugar de este top, por muchas razones. Es un juego con grandes mecánicas, unos niveles realmente asombrosos, unas gráficas buenísimas para la época, pero si hay algo que destaca bastante, es el soundtrack. La verdad, es uno de los juegos con el mejor soundtrack de la historia. Y no estoy exagerando en decir esto. Si buscan en algunas páginas que se dediquen a hablar sobre la música de videojuegos, se darán cuenta que realmente este juego tiene de las mejores músicas en la historia de los videojuegos. Y precisamente, la que escuchen de fondo, que el nivel de Moon, o la Luna en español, es una de las mejores melodías en la historia de los videojuegos. Este juego es el ahí que tienen que jugar. Y en su versión de NES, porque aunque salió un remake en el 2013, que igual era bueno, como que siento que de lado musical, dejó mucho que desear. Algunos temas sí estaban medio bien, pero como que sí le faltó. En un tiempo que tengan, jueguen este juego. Realmente es una maravilla. Gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Si gustan, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal para ver más videos así. Y los invito a que dejen un comentario en la caja de estos abajo del video, para poder seguir mejorando los videos del canal. ¡Hasta la próxima!